A raíz de que se derogará la ley de arraigo en el Estado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determinara, el líder del Congreso del Estado, Ernesto Gilles Lourdes, opinó que se debe de tener más cuidado a la hora de aprobar iniciativas de ley para evitar que éstas sean abrogadas. Se debe tener más cuidado al momento de aprobar iniciativas de ley para evitar que éstas sean derogadas, como en el caso de la RAIGO, que es un asunto fuera de la competencia local según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció el diputado Ernesto Gilles Lourdes. Posterior a la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura Local, el presidente de la Junta de Gobierno se refirió a la resolución que el pasado jueves emitió la Suprema Corte en el sentido de que es inconstitucional que las entidades federativas legislen sobre dicha figura. El legislador mencionó que la función del Congreso local es desahogar las propuestas de ley hechas por los propios legisladores, sin embargo destacó que este ejercicio se debe realizar con mucho cuidado para evitar que sea anticonstitucional, como fue el caso. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.